hola qué tal amigos de youtube aquí estamos hoy con un nuevo vídeo de un top de cinco juegos que estaremos viendo aquí que son copia o parecido a fortnite como vemos ahí la calidad de lo gráfico este un juego increíble llamado ride of héroes ride of héroes ahí como lo estamos viendo son juegos son un top 5 parecido a fortnite como estamos viendo el juego es muy muy bueno como es la calidad de juego de su peso es de 740 megabytes pesa 740 megabytes tiene modo de escuadra nos jugamos con diferentes modos podemos tenemos como un tipo de caballo algo así una rana o algo saltarín ahí estamos viendo la calidad del juego y vamos a continuar con el siguiente vídeo que sigue seguimos con el siguiente como es aquí este juego vemos la patada rápido se llama guían y o se llama guían y o este juego pesa 120 megabytes sólo 120 megabytes como vemos ahí aquí estamos viendo el apartado gráfico la como la calidad como se ve es un juego de battle royale construcción podemos ir destruyendo el entorno podemos construir igual que en fortnite se puede construir tenemos diferentes baile también emotes aquí parece que lo tiene todo activado no sé parece que sí también podemos tener diferentes armas que son parecidas a las que son de fortnite podemos construir y hacer rápidamente una casa como vemos ahí podemos destruir todo lo que está en nuestro entorno para ir recogiendo lo que necesitamos como vemos ahí aquí tenemos el apartado gráfico muy muy bien aquí vinieron ya que los enemigos acabando seguimos con el siguiente vídeo como van a ver los gráficos son muy buenos miren la cambiabilidad seguimos con el siguiente seguimos con el siguiente juego número 3 que se llama rocket royale es un juego también muy muy divertido con unos gráfico muy bien para para su jugabilidad y su juego vea cómo podemos construir en la parte de gráfico se ve todo muy bien aquí no nos lanzamos de un avión con los portales como vemos allá adelante esos que se ven allá que podemos atravesarlo y aparecer en diferentes partes del mundo de la isla no sé no sé si sea una isla o que ahí estamos viendo la calidad podemos destruir casa todo completo para poder construir tenemos diferentes armas y diferentes habilidades también en lugar de un hacha o cualquier otra cosa tenemos es un martillo para destruir todo recuerden amigos de ellos tú que yo le estaré le estaré poniendo el link de todos los juegos en la descripción para que vayan a descargarlos si les gusta vamos a ir con el siguiente juego aquí estamos con el siguiente juego como vemos ahí en la calidad este juego se llama battle destruction pesa alrededor de 163 megabytes como vemos ahí la calidad el tipo de salto y de qué se trata el juego es como un batre es un batre royal obvio que son batre royal es todo esos que vamos a ir eliminando los enemigos aquí creo que en esta no se construyen pero tiene como una diferencia que las armas se parecen a algunas las de forma y en la forma del gráfico y la forma del mapa también como vemos aquí que estamos ahí diferentes modo también creo que se puede jugar sin internet también pero se juega online se juega en diferentes modos como vemos ahí y les estaré dejando el link en la descripción vamos a pasar ya los primeros juegos y aquí estamos con el siguiente juego que se llama uno de los increíbles creative destruction el número 5 estamos aquí en el top número 5 este juego es muy muy increíble mejor yo lo he jugado y me ha encantado este juego les recomiendo para que lo descarguen este juego pesa un gigabyte en puntos 5 megabytes creo que sea así el peso alrededor por ahí por eso es un juego muy muy increíble apartado gráfico la velocidad todo nítido los tiros las pistolas todo puede construir de a gran altura donde quiera se puede construir y fácilmente también eso es lo mejor que ese robocito que tenemos del lado podemos lanzarnos de algunos sitios y bajamos como si fuera medio flotando creo que podemos aquí estamos como se construyen aquí los apartados gráficos o increíbles el código mundo de youtube que les haré dejando el link en la descripción que si les gusta el vídeo denle like o suscribanse para que estén atentos para mi próximo vídeo ahora estoy durando un poquito más para subir vídeo porque es todo un poco ocupado vean qué bien se ven estos gráficos les recomiendo para que se descargue en este juego y cualquier otro de lo que están en el top un juego increíble muy 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 bueno para jugar te lo recomiendo que te divertirás jugando y hasta aquí ha llegado el vídeo amigos de youtube recuerden darle a la campanita suscríbase y nos vemos hasta la próxima ya saben